Mientras los galenos solo atienden emergencias por acatar un paro de 24 horas, en defensa del médico involucrado en la muerte del bebé Alexander, pacientes reclaman esas movilizaciones porque se ven perjudicados en el servicio de salud y piden también realizar marchas para defender al niño Sebastián, a quien le extirparon un riñón sano. No debería haber ese paro, debería haber paro, cuando a ese niño también le han sacado el riñón, y ahí deberían hacer paro los médicos, pero ¿qué se puede hacer, señorita? Nada, nada. De este campo vengo, pasaje, no tengo plata también, ¿de dónde voy a sacar plata? No hay deseo, ahora estoy esperando, tal vez te puede atender, puedes hablar, me ha dicho, no sé qué pasará. Ya saqué más antes, entonces estoy viniendo, es programación para quirófano de mañana. ¿Esto perjudica a usted, no? Sí, bastante, bastante perjudica. Pero está en paro. ¿Solo por emergencia? Por emergencia estamos, no, o sea, sino con la emergencia del que está enfermo, por esto estoy aquí. Por otro lado, los médicos de Bolivia acatan movilizaciones en rechazo a la condena de su colega Jerry Fernández, y exigen su libertad. Señalan que no asistirán a las cumbres de salud, mientras otros profesionales asisten. Además, los universitarios también suspendieron sus clases acatando esta medida. Todos, estudiantes, facultades de medicina, está el alto, está la paz, está la seguridad social y el sistema público. Vamos a evaluar y en base a eso, pues a nivel nacional está ya el paro, nos tenemos la información de que a nivel nacional ya están las movilizaciones. ¿Va a estar al ministro? Sí, para que exista precisamente, y así es lo que mencionaba, esto es un apoyo a toda nuestra sociedad, y por lo tanto todos debemos estar comprometidos con esto. Finalmente, el ministro de Salud, Rodolfo Rocavado, informó que el cumplimiento de esta medida por parte de los galenos se procederá a descuentos por afectar a la salud de la ciudadanía, quienes hoy deberían ser atendidos, y les pidió una vez más participar en las cumbres de salud. Bueno, la verdad, todo paro, que vayan desmedro de la población, como Ministerio de Salud nosotros siempre vamos a estar en concha, porque creemos que hay personas que el día de hoy están esperando una atención médica, que tenían programada algún examen, que tenían programada alguna atención, y no lo están haciendo, entonces creemos que ahí se perjudica a la gente, más allá de cualquier reivindicación, tenemos que pensar que hay una población que está esperando atención médica.